Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el deporte motor y bueno, esta tiene que ver con el bicampeón español Fernando Alonso, porque como sabemos, como dice el título de esta noticia Fernando Alonso, entre comillas, Daytona, nos vemos pronto. Bueno, el piloto español bicampeón de Fórmula 1 ha anunciado junto al equipo United Autosport la ya conocida colaboración para la próxima edición de las 24 horas de Daytona que se van a disputar en el último fin de semana de enero del año que viene y bueno, les deseo mucha suerte a Fernando Alonso para esta edición recordemos que la primera vez que estuvo en Estados Unidos fue este año en las 500 millas de Indianápolis y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao.